Yeah, hay que decir así que, sin pirata Ruyo, como debe ser, yo soy la joya Sudando, no piense que estoy aquí por moda Muchos hablaron de mi, pero no me callo El pirata, moro, solo naika sube en grado Ruyo, como debe ser, yo soy la joya Sudando, no piense que estoy aquí por moda Muchos hablaron de mi, pero no me callo El pirata, moro, solo naika sube en grado Yo soy chicle, tres man, siempre de la calle Bajo, te pego, corriendo, no sirvo a nadie Pasándole por encima, como le pongo el trip Representando la hit, fui fuera de mi city Saludo a todos los chicos que salen de la puta calle Escupo fuego, ya no sienten a que me ganen Soy tú una rama que ata, hago bailar como Michael Jackson, te doy en la cara Como un puñetazo de Mike Tyson Nadie me para, porque soy un puto campeón No miro el beat, no more Michael Jordan, el balón Hot, everybody gesto, crazy, tem flow Bomba los haters, sigan consumiendo Matando la liga, dar gestira, todo va serio Tengo camellos, hermanos doy hasta el cuello Tengo a mi flow, mi show, quieren copiármelo Me subo la polla, manito, no puedes tú controlármelo Yo soy la joya, sudando, no piense que estoy aquí por no Muchos hablaron de mi pero no me callo